En tanto, los familiares del desaparecido fotógrafo de 21 años de edad, Alfredo Díaz Lora, acudieron hasta la Policía Nacional a exigir la reapertura del caso. Aseguran que las autoridades han sido incompetentes, incluso con la extradición de uno de los principales acusados. Después de la captura de él en España, se quedaron esperando al procurador o a un procurador adjunto con un coronel de acá del Departamento de Investigaciones Criminales para lograr la extradición y que enfrentara la acción de la justicia. Sin embargo, nadie se movió un dedo para hacer que se hiciera una realidad ese proceso. La confianza mía yo la deposité en el General Ney y cuando yo vi que el General Ney lo hicieron director, yo vi los cielos abiertos. Y esperé un tiempecito a ver hasta dónde iba a llegar el caso, pero no veo nada, he tenido que volverme a lanzar a la calle. Esta desesperación me tiene a mí que ya yo no encuentro qué hacer. Estoy al punto que yo salgo hasta sola a visitar las provincias, encontrarme con personas desconocidas, poniendo mi vida en peligro. Buscándole solución a mi caso. Se recuerda que este caso lleva siete años sin respuesta de la desaparición de este joven.